Tenemos a ella el día miércoles, día en donde nos asesoramos en materia previsional de la número 1. Adrianita, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos, como prometimos, estamos en el piso. Ya estamos de manera presencial. Para los conductores que me ningunean. Pero qué gente atrevida, tendré. Besitos. Bueno, vamos a informar ahora a todos los jubilados sobre las jubilaciones anticipadas que consultan mucho. Esto se da, Emi, con respecto al tema de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia pasó que hay mucha gente que quedó sin trabajo porque cerraron muchas empresas. Entonces, se largó, digamos, esta prestación, PAD, se llama prestación anticipada por desempleo, pero lo resumamos y decimos jubilación anticipada. Porque te podés jubilar antes. ¿Cuál es la edad requerida para los hombres? De 60 a 64 años. Las mujeres, de 55 a 59 años. Y tener 30 años de aporte. Esto es muy importante. Bien. Porque yo tengo los años de aporte que le pasa a mucha gente, pero no tengo la edad para jubilarme. Con esta te podés jubilar antes teniendo los años de aporte. Tenés que estar desempleado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 del 6 del 21, del 20-21, que es cuando el decreto del presidencial... Cobra vigencia. Dice que terminó la pandemia. Entonces, hasta ese momento, ANSES reconoce para que vos te puedas jubilar. Bien. Y es incompatible con cualquier otro beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si yo tengo una pensión por fallecimiento, ¿qué pasa? No me puedo jubilar con la jubilación anticipada. Si yo estoy trabajando, obviamente, en estos momentos, por eso decirlo, estar desempleado al 30 del 6 del 20-21, no me puedo jubilar tampoco con esta prestación. Tengo que esperar cumplir la edad o los años de aporte para poder jubilarme. ¿Pensiones también se anulan? No, no puedo tener ningún otro beneficio que no sea... O sea, no tengo que tener ningún otro beneficio para poder acceder a esta jubilación. ¿Qué pasa si me faltan por ahí algunos meses o algunos años? ¿Con qué puedo completar? Si me faltan los aportes, puedo completar con licencia de maternidad. No importa que yo tenga hoy mi hijo que tiene 18 años. No importa, pero si yo usé la licencia por maternidad en algún momento, yo la puedo usar a esta licencia para completar estos años, digamos, que me faltan. Prestación por desempleo, también puedo usarla. No importa que, como digo, si es ahora o si fue después, también puede ser. Y si soy autónomo o monotributista y estaba en una moratoria y la dejé de pagar el 30 del 6 del 20-21, también puedo acceder a esta prestación o esta jubilación anticipada o esta prestación anticipada. ¿Cómo tenemos que hacer para llegar a esto? Lo que no se puede usar para completar estos 30 años son las moratorias vigentes. Es decir, ni la moratoria de la jubilación de ama de casa ni la 24-476. O sea, por ejemplo, si yo tengo 28 años, me faltan dos años, no tengo desempleo, no tengo maternidad, no me puedo jubilar porque la moratoria no la puedo usar en este caso. Es un ítem que dice la ley, tiene que tener los 30 años de aporte y lo único que me deja usar para completar estos años es la licencia de maternidad y la prestación por desempleo. ¿Tu pregunta, Emi? ¿Cómo puedo acceder a esta jubilación anticipada? ¿Lo tengo que hacer online? ¿Tengo que sacar un turno en ANSES? No, sí o sí sacar un turno en ANSES. La atención virtual ya no existe. No puede iniciarlo ni sacar el turno a través de la web. No, el turno se lo saca siempre a través de la web. El turno solamente lo dan por la web, que genera los días... Pero no puedo ir adelantando trámites, escanear documentación, subirla, solamente personal. Solamente personal y los turnos salen lunes, martes, que eso pregunta mucho la gente, jueves, viernes, sábado, domingo. Miércoles y jueves no hay turnos, así que no busquen porque no se sacan los turnos. Los turnos para créditos se sacan generalmente a las 7, de 7 a 8 de la mañana y a partir de ahí comienzan los turnos para las otras prestaciones. Y esto es sí con turno presencial y tienen que llevar su documentación, ya sea si soy relación de dependencia, llevarles la certificación de servicio, si soy autónomo o monotributista, el SICAM, que es la liquidación de la deuda de los aportes de los autónomos y monotributistas. Perfecto, Adriánita, siempre completo y clarísimo para aquellos que nos están escuchando a través de la radio y a través también de la pantalla de Telefe Tucumán. ¿Te volvamos a encontrar aquí en el piso? Obvio, el miércoles que viene. Y déjame decir esto, el miércoles que viene. Para la gente que me pregunta el refuerzo de ingresos, que por ahí no lo pudo cobrar, no lo está cobrando. Comienza hoy el segundo pago. Exactamente, que cambió la boca, que no pudo cambiar la boca, no se puede hacer nada ya. El que no lo cobró la primera vez, ya ahora los reclamos que ya se han hecho hasta mayo, que fue el último día, el 31 de mayo, ya, ahora en más, ya no puedo hacer nada si no cambié la boca, si no puse bien el mail, si el ANSES me rechazó. Ya tenían ese tiempo límite, hasta más. Exactamente, no le van a pagar. Desde ya les digo y ya no se puede hacer nada porque me siguen llegando las consultas. Perfecto. Adriana, ¿dónde te encontramos en tus redes sociales? En el Facebook, adrianitarrojas.com y en Instagram también y en 3816-98479 por WhatsApp. Todas las consultas por mensaje de texto o por WhatsApp. Muchísimas gracias Adriana, serás el próximo miércoles. Ustedes, muy amables. Te esperamos con, no le creas al conductor, yo te espero y la gente también. Seguimos con más.